No, sí, sí. Si sabes, me alea una chacarera. Arriba, ahí. Sí, sí, sí. Un pala he de encontrar, y la ciudad no dejó el carril, sin garacharra, abajito del canal, la vi, por ser montanás, y los pizones de la manzala, los papás, con sol y bonitos, nada que suportar, mi amigo, don Prima, sin cadena, el truco pesado para su cobrar, en la tiernita suelta, el papel de las almacenadas, entre los montes, lo que la luna va a su cobrar, con sol y bonitos, nada que su cobrar, el polvo lateral, ojito y cana, loco de luna, le hecha cadera, a la ciudad, 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 con su banda de jugo, el calmo, a la ciudad, a dormir, todas las flores que hay en el monte, se caen en vidia, en vidia, porque no hay, por ese mozo que le supo caer, y no sea que sepa regalar, que la supo al zaratear, y las niñas quisieran bailar, como el vacío, la caja al viento, y una manita en la calle, su cabrera sepa yo en parque, el sauce y el vino también, y la sesión, y ahora se suena que sí, y los chavos se rompen cuando grita la venta, y si la siesta baila así, lo que ha sido el antes, una por su helarín, no sea fácil, es que no pasa, ojo de un caí de pedón, ojo de un caí de pedón, que la supo al zaratear, que la supo al zaratear, ¡eh!